La Delegación Regional de Corredores del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar e identificar a la persona que se observa en la siguiente grabación. Al parecer, el sujeto es sospechoso de ingresar el pasado 28 de abril a un almacén ubicado en Zambito de Cotobrus y hurtar una computadora portátil que se encontraba en un estante de exhibición. La Delegación El requerido es de piel trigueña clara, con textura delgada, mide entre 1,60 y 1,65 de estatura. Vestía en ese momento con una camisa de color roja, pantalón corto de color gris, zapatos tipo tenis y un bulto. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o al WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial.